y los zapatos nuevos de Arnith que le compre ellos se van a comprar nuevos zapatos tienen unas roquitas así de dule y ahí pasa el cordón y se rompió la una roquita entonces vamos metiendo a agachar el cordón con una vez se lo puse con un poquito para eso ven mira a ver que